Muchas gracias compañeros, así es, en efecto en este momento escuchamos a los líderes del Partido Liberal de Honduras, entre ellos al candidato a la presidencia, Jani Rosenthal, refiriéndose al presupuesto general 2022. A continuación escuchamos las impresiones en este momento. Gracias, señor presidente. Este comunicado, el gobierno del Partido Nacional, que carga con el rechazo del 90% de la población y que se ha hecho merecedor de la mayor desconfianza de los ciudadanos, registra en los últimos años, presentó recientemente un proyecto de presupuesto nacional de la república ante el Congreso Nacional, ante lo cual el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras plantea lo siguiente. Uno, de acuerdo con el presupuesto y el proyecto del Poder Ejecutivo, el presupuesto nacional de ingresos sumará 308 mil millones de lempiras, una cantidad de dinero que por sus propios antecedentes no debe ser confiado a un gobierno como el Partido Nacional, que a todas luces no lo usará para mejorar las condiciones de vida de los hondureños y las hondureñas. Dos, por su devenir histórico, también es legítimo presumir que el Partido Nacional jamás utilizará esos recursos que presupuesta para convertir el aparato productivo ni para aumentar la producción de alimentos o incrementar la producción. Lo más seguro es que el dinero de nuestros impuestos y otro que se pretenda obtener por la vía del financiamiento para cubrir el presupuesto del 2022 tendrá un mal destino. Tres, tal y como el gobierno del Partido Nacional ha estructurado el presupuesto nacional para el próximo año con una inversión pública efectiva de apenas del 2% del Producto Interno Bruto, la acera la economía de Honduras. No tiene esperanza de repuntar al ritmo de las circunstancias actuales que la demandan. Cuatro, por otro lado, el gobierno del Partido Nacional está proyectando gastar 55 mil millones de lempiras en sueldos y otros gastos personales para beneficiar a un grupúsculo que conforma su cúpula, lo que significa que el gran sacrificio para el año 2022 para el pueblo hondureño será grande con una carga de impuestos que deberá echarse a la espalda. Una enorme planilla gubernamental con un riesgo asociado que le impongan más cargas tributarias mientras que los hondureños sufren del desempleo por la culpa de este gobierno nacionalista. Cinco, en esas circunstancias el Partido Liberal advierte a los hondureños y a las hondureñas sobre la importancia de decidir en manos de quién pondrán el presupuesto nacional de la República para el próximo año 2022, pues las acciones son un gobierno corrupto que ha dado muestras de que gran parte de los dineros públicos termina en las bolsas de quienes conforman su cúpula o en las manos de un gobierno liberal que le va a devolver la esperanza a nuestra gente generando las nuevas oportunidades para todos en la ciudad de Tegucigalpa a los 21 días del mes de septiembre del 2021. Bien, y de la conferencia del Partido Liberal de inmediato vamos ahora a la conferencia del Partido Nacional en estos momentos.